que se han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios. Mis excesos de mi intervención inicial. Exceso de tiempo, espero que solo. En primer lugar, nosotros nos hemos dirigido a todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Nos hemos entrevistado con algunos y con los que todavía no lo hemos hecho, aunque les seguiremos enviando nuestras propuestas. Y aún después de esta comparecencia, con los que todavía no hemos tenido un contacto directo, seguiremos intentando mantenerlo. Hay que decir que ahí tenemos una posición absolutamente lo más exquisita posible de respeto a la pluralidad del arco parlamentario. En segundo lugar, sí, nosotros consideramos que este proyecto necesita algunas incorporaciones de las propuestas. Lo nuestro son propuestas, porque quienes realmente las transformarán en enmiendas son ustedes. Y ahí queremos ser estrictos en la apreciación y modestos. Proponemos cosas y ustedes las valoran, si las consideran oportunas, las transformarán en enmiendas. Creemos que, si aceptan nuestras propuestas, con esto el proyecto tendría la suficiente presencia regulatoria para las personas con ceguera o deficiencia visual grave, personas ciegas y solo ciegas. A nuestro juicio, no haría falta nada más. Hemos intentado aquilatar, no excedernos. Y, por tanto, con eso, contestando a las preguntas iniciales, creo que sería suficiente. No se me ocurre en este momento que duda cabe que hay muchas materias de la Convención que requerirán desarrollos y adaptaciones posteriores. Habrá algunas, sí, pero respecto de esta, de la adaptación del derecho privado, nada menos que siete leyes sustantivas y procedimentales, pues es suficiente con lo que va. Con esto no agotaremos al 100% la materia de la Convención, pero sí esta gran parcela del derecho privado. Creemos, sí, señora Moro, que lo lógico es que las aportaciones estén aquí. Nosotros hemos hecho de las siete leyes aportaciones solo a tres, fundamentalmente a dos, a la ley del notariado y al Código Civil. A las otras no hemos querido entrar porque no nos afectan de manera singular, más allá de la generalidad del colectivo, de la discapacidad. Creemos que deben estar aquí porque, claro, estamos ante una regulación de modificación de la ley del notariado y tenemos que resolver viejos problemas que vienen de muy atrás, donde la ley del notariado tiene regulaciones poco adecuadas que nos han dado muchos problemas, que luego superó en parte el reglamento del notariado, pero a la hora de aplicarlo, la contradicción entre el reglamento y la ley, pues siempre se resolvía en favor de la ley, como no podía ser miedo menos, y el miedo a la nulidad de un acto notarial, pues siempre llevaba a ampararse sobre la ley y, en consecuencia, a tener grandes dificultades. El tema de los testigos, pues yo no necesito testigos de nada. Yo voy a firmar con un notario y me lee el documento, me lo envía antes que me lo pueda leer yo, y voy, presto mi consentimiento y firmo y se ha acabado. ¿Para qué quiero testigos? Que me obliguen cada vez que voy a firmar un testamento o determinado tipo de actos a que haya dos testigos, va en detrimento de mi plena capacidad jurídica y de obrar. Por eso creo que en la ley notarial hay que hacer esos cambios, esos pequeños ajustes, porque esto marcará y, además, permitirá que el futuro reglamento notarial se pueda adecuar, que estaba más en sintonía con lo nuestro, que la ley, y sobre todo el Código Civil, porque es la oportunidad, es ahí donde surgen los problemas y donde hay que establecer los criterios por los que luego se deban regir las actuaciones de las partes o de los interesados o de las autoridades. ¿Que esto requiera algún otro tipo de actuaciones complementarias? No lo dudo. Pero esas actuaciones complementarias no serían viables y tendrían suficiente cobertura legal si no estuviera en la ley de leyes, que es el Código Civil. Después de la Constitución, el verdadero tronco, el núcleo medular de nuestro ordenamiento jurídico es el Código Civil y ahí es donde hay que reflejarlas si no queremos luego tener insuficiencias regulatorias y faltas de apoyatura con rango legal formal. En fin, acepto totalmente las discrepancias, señora Deber, faltaría más. Les pedimos que ustedes, igual que a todos, que hagan un análisis crítico de las propuestas que hacemos y en conciencia, las que desde su punto de vista técnico-jurídico vean correctas, pues por favor aceptenlas, las que tengan problemas de conciencia o dudas de la interpretación del sentido. Yo digo ahora y digo para todos los grupos parlamentarios que aquí nos tienen a su disposición, con permiso de la Presidencia, posteriormente y manera informal para cualquier consulta, aclaración, lo que fuera preciso para que ustedes puedan formarse un criterio firme, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ético, desde la posición política, para que aquello que apoyen lo hagan convencidos. Y lo que no estén convencidos no lo apoyen, porque no sería lógico. En fin, seguiremos trabajando, apoyamos, reconocemos, agradecemos mucho sus manifestaciones de apoyo y de comprensión. Y les decimos que la sociedad española y el sector de la discapacidad, 4 millones más sus familias, más de 12 millones de ciudadanos en este país, y 71.000 personas ciegas en la ONCE, que son el sustrato social de una organización que mantiene 70.000 puestos de trabajo y que es el principal empleador no público de este país, pues pueda también ir completando aspectos sociales de los derechos ciudadanos de nuestros miembros, de la corporación, de nuestros asociados. Así que ustedes tienen la responsabilidad, pero sobre todo la gran oportunidad histórica de ser los artífices de esta comisión, con un trabajo duro que les espera, pues un trabajo arduo y complejo, pero que estamos convencidos que podrán con ellos sin ninguna duda, después de sus intervenciones y de las actitudes y manifestaciones de disponibilidad que han hecho, ustedes sean, no los responsables, no, los artífices de que en esta legislatura y esta cámara y esta comisión pongan en pie la mayor reforma del derecho civil en la historia de España y, además, la mayor y la mejor adaptación a la convención del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en este ámbito de actuación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor De Lorenzo. Gracias por su comparecencia y por las propuestas que nos ha trasladado desde la ONCE y que tendremos muy en cuenta a lo largo de la semana.